Con el deseo, es todo lo que quiero ¿Dónde me encuentro? ¿Acaso estoy soñando? ¿Qué demonios Walter no me despierta? Ya es hora de tomar mis medicinas ¿Qué sueño tan extraño? ¿Quién es el difunto, Fátima? Nadie que nos interese, Lilita Probablemente alguno de esos pobretones de los que viven en los alrededores Ay, pero qué entero tan miserable Ay, pobre gente, ¿eh? Ay, sí, de veras Qué lástima da ¿Por qué no despierto de una buena vez? Siento que me asfixio Si Walter y Isabel no me despiertan Me voy a morir dormido y ahogado No me he muerto No me he muerto Aún estoy vivo Y estoy acostado en mi cama Estoy seguro que así es Si pudiera moverme, por lo menos ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué? Debo despertar de esta horrible pesadilla Necesito despertar ¡Necesito despertar! Tranquila, hija, no llores Todos somos unas velitas Solo que la de Salvador ya se apagó Recuerda que tienes un hijo ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Acaso no estoy en mi cuarto? ¿Dónde demonios me encuentro? Padre, Jesús, padre ¿Qué pasa, hija? El cajón se está moviendo, padre Tranquila, hija Rece, rece Padre, no es ¿Dónde estoy metido? ¿Qué es esto? Necesito salir Necesito salir Necesito salir Ayúdenme Ayúdenme ¡Ayúdenme! ¿Quién gritó? Es el cajón Es el cajón, padre Hace rato que se está moviendo El cajón se está moviendo, padre Se está moviendo el cajón, padre Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo todopoderoso! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Estaba acostando aquí a mi lado, tía. No, 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 mi amor, no. Fue solamente un sueño, un sueño. Despierta. ¿Quieres que te dé un vasito de agua? No, no quiero. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ay, bueno, te oí quejándote, Isabel, y me di cuenta que tenías una pesadilla. Mi amor, pero mira cómo estás bañada en sudor. Y mira temblando todavía. Ay, Isabelita. Mi vida, sigues muy impresionada por la muerte de tu esposo. Murió. Sí. ¿Verdad que murió, tía? Claro. Mi marido se murió. Claro, mi amor, está muerto. Está muerto. Y ya tú no debes sufrir más, Isabel. Ay, por favor, cálmate. Está muerto, está muerto. Sí, está muerto. Está vivo. Míralo, Padre. Míralo, Padre, está vivo. Jesús Omnipotente, Cristo Redentor. O esto es un milagro, me estoy volviendo loco. No se murió. No se murió, Salvador mío. Míjole, dígame que está bien. Dígame que está bien, Míjole. Dígame que está bien. Ay, Salvador, no se murió, Salvador, no se murió. No se murió, Dios mío. Ay, Salvador. No se quieren ahí parados. Agárrenlo al muerto o al vivo, lo que sea. Agárrenlo. Isabelita, por favor, ¿quieres que llame a un médico para que te vea y te recete algo para los nervios, eh? Yo te veo muy mal, tú no estás bien. Voy a estar bien si me dejas sola, ¿me entendiste? Sola, sola, sola. Ay, pero ¿cómo te voy a dejar así en una crisis tan espantosa como esta, mi amor? ¿Estás disparatada por la muerte de tu marido? Ay, pero es que te ha dolido mucho, hija. Déjame en paz. ¿Qué no entiendes que me dejes en paz? Pobre animal. No ha querido probar bocado desde ayer. Es como si estuviera resentido por la partida de don Pedro José. Pues, como dijo el joven Antonio, que los animales saben más que los cristianos y... Y puede que éste se muera de tristeza. Los que se van a morir de tristeza son mis muchachos, Vicky. Antonio ni siquiera ha podido ir a la universidad. ¿Y qué decir de Simón? Sí, él hizo un esfuerzo para cumplir con su trabajo en la fábrica, pero... Partió de aquí llorando. Pues a todos nos va a doler retear, no, mi gail. Porque patróncito es más bueno. No existe en la tierra. Nos va a ser muy difícil aceptar su partida, Vicky. Y darnos cuenta de que no volveremos a verlo nunca más. Nunca más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, que se te ha ocurrido, por favor! ¡Lilia! ¡Lilita! ¡Ay, papi, mam! ¿Pero qué es esto que está pasando por Dios? Toda esta gente corriendo este escándalo. Híjole, Lilita. Algo aterrador. Increíble. Lo insólito. El difunto que estaba muerto. Resucitó. ¡Y lo está persiguiendo! ¡Lilita resucitó! Resucitó de entre los muertos, Lilita. ¡Ay, Ave María Purísima! ¡Ay, Ave María!